La noche ahogó con la lluvia seis de las siete palabras de la Veracruz. En las calles lluvia, en el interior de la catedral, la Veracruz con una rosa roja a sus pies por los hermanos difuntos. La nueva campana ni tocó porque la procesión fue suspendida tras dos votaciones. Buenas noches. Cumpliendo con el protocolo y la votación que hemos tenido dentro, pues al final se ha decidido no salir. Cristo de la Veracruz, que subes tu última vez a ese estrado. Lo demás parte de lo demás. Es esto. Algunas lágrimas, la primera palabra y polifonía para una noche triste. Salve, cruz santa. Salve, bondi gloria. 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 Misericordia Misericordia Misericordia